Otro de los importados de los Tigres del Liceo que comparte la posición de receptor, Logan Moore ya está con nosotros en las prácticas y vamos a empezar preguntándole también cómo valora estos últimos días que he estado aquí, cómo ve al equipo y cómo será su rol si ya también a él le informaron más o menos en qué estará accionando con los Tigres y estará de titular y otros detalles. Es tu primera vez aquí, eres uno de los tres captores que tenemos. ¿Qué te dicen si eres el principal o si esa decisión todavía no está tomada? Sí, estoy aquí para ganar un poco de jugo. No sé cuánto voy a jugar, pero estoy aquí para jugar más béisbol y salir de mi boca mientras vuelvo a casa. Es bueno estar aquí y poder jugar y tener esta oportunidad. Bueno, esta precisamente, no le han dicho absolutamente nada. Él dice que está dispuesto a jugar en lo que le coloquen, que está relajado, tranquilo. Él quiere mejorar en su juego y en el momento en que ellos le necesiten para estar de titular o no, él va a estar listo. Ya tiene unos días en la práctica, como decía hace un ratito, a ver cómo ha visto todo y cómo se ha sentido aquí en su primera experiencia. Tienes un par de días aquí. ¿Cómo has visto la práctica, los chicos, la equipo? ¿Cómo definís todo eso? All the guys are awesome. It's nice to see how the people from here play ball and see where they come from. So it's a nice change from being in the States all the time to get a chance to come over here and see how the ball is played. And the heat, the heat hot, but it's been a good time so far. Dice que a pesar de que la temperatura es incómoda, hace mucho calor, dice que es bueno lidiar con los muchachos, hablar del valor de ellos mismos, de lo bien que se lleva y de todo eso. Y dice que sí, que está listo y que valora la experiencia de una manera muy, muy positiva. A ver si él, en su mecánica de juego, vimos sus números como receptor y de hecho defensivamente es muy bueno. Tiene mucho talento. ¿Qué le gustaría mejorar de las características que ya posee en su juego utilizando este escenario de la Liga Dominicana de Béisbol? We have seen your numbers and defensively, you're really good. Which characteristics of your game you want to improve here using this scenario? Just continue to, I change my swing during the year, so just continue on that to build off of that and get better offensively, obviously. Defensively, I take a lot of pride in what I do back there, so obviously continue to build that. But my focus right now is mainly offense, so yeah. Enfocarse específicamente en la ofensiva, eso es lo que quiere, porque ya, como mencionamos, en la defensa ha mostrado su talento y ha desarrollado más esa área. Aquí quiere utilizarlo precisamente para eso, para mejorar la ofensiva y que, por supuesto, eso pueda manejar el equipo. ¿Tienes un account de Twitter para los chicos que te conocen? ¿Cuál es tu account de Twitter? Es LOMO underscore 1010. Es LOMO underscore underscore 10. Solo uno. 1010. Ok, es arroba, su Twitter LOMO underscore 10. Ahí lo puede seguir y ya sabe, también puede conocerlo un poquito más. Te deseamos toda la suerte. We wish you really good luck this season. Thank you, I appreciate it. Seguimos con más de Licey TV.